Revertir el déficit democrático que ha creado un sistema político alejado de los ciudadanos es el objetivo de la reforma política. El corazón está en la ciudadanía, pero si no le damos las extremidades y los elementos para que esa ciudadanía se manifieste en decisiones públicas, nos vamos a quedar chatos. La iniciativa presentada por el presidente Felipe Calderón al Congreso busca eliminar los aspectos que le han dado un carácter hegemónico al sistema. Con más competencia, con más ciudadanía, con candidaturas independientes, con iniciativa ciudadana, con la posibilidad de referéndum, con la posibilidad de elección consecutiva, con la segunda vuelta, elemento muy importante también para fortalecer la participación y la representación. El subsecretario de Gobernación participó este fin de semana en el foro Reforma Política hacia un nuevo marco institucional para el Estado mexicano. Para México al Día, Jacqueline López Arate. Gracias. 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 Gracias.